Goja, mono gradia... Why boy, who hetero here? Si perreira el novio perrea, If perreira el novio perrea, if perreira el novio perrea... Poc a laкахopo, para abajo, para abajo, para abajo... Que suba la novia, que suba la novia! ¡Amaven, vengan, vengan! Que suba la novia, que suba la novia... Pon el casito, pon el casito, venga, 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 tóndida, oiga, oiga, tóndida, eso, ahí quedemos beneferriar. Ya nos vemos antes, tóndida, a ver. Oiga, queremos bene, oiga, novio, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo. ¡Muchita! Y que animo a los clubes! Rolando Lindo! Venga, vamos a hacer esto, todo de tal! Este es unita, miren! Única, Rolando Park! Rolando Park! Jotakashi! La única! Rolando Park! Muy bien! Muy bien! Miquel арmas! Estoy con mi demigración, Esperando, empność va pyramidad Lejos de antagüe Camino y voto por la vida Corteado por el recuerdo Cada uno de tu camino Y te será mi destino Ahora voy a arrepentir A la vez reconocido Solo estaré en mi camino No sé que el otro estrobo Que el otro estrobo Que no te has hecho de mí Y de ti Que ya no podemos volver Quiero que seamos felices Muy felices Señores novios Con la bendición de Dios Que sean felices Oscarito Los queridos amigos que son Señora Crencita 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 Después de mi triste mi corazón Cholando tu validad Se nos acabó el camino Y justo por la vida Corteado por el recuerdo Cada uno de tu camino Crencita Crencita Y te será mi destino Ahora voy a arrepentir A la vez reconociendo Su cantaría de mi camino No sé que el otro estrobo Que el otro estrobo Que el otro estrobo Que no te has hecho de mí Y de ti Hoy no podemos volver Todo lo que hace a verte Quiero que seas feliz Hoy Dios Crencita Hoy no hay nada No sé que el otro estrobo Que el otro estrobo Descrito Es lo que has hecho de mí Viva en ti Y ya no podemos volver, todos ellos ya creer. Quiero un que sea feliz, señores novios. Qué rico, con cariño, bailador. La bendición de los deputos, vuelve amor, amor. Hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo. Hasta abajo, mira, 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 mira. La bendición de los deputos, vuelve amor. Por favor, con ti no para siempre, no sabe si eres. Con ti no son tan feliz, porque te doy. Nadie podrá lo separar. Con la alegría, con la alegría, con la alegría. Díganme, díganme. Y aunque no se puede jure, que siempre cuento contigo. En las buenas divas, donde siempre estaré. Con ti, yo quiero que tuve contigo. En las buenas divas, donde siempre estaré. Señora novia, en las buenas, cualquiera, ¿verdad? Tenga las manos, con este pecho para un beso. La novia, la novia, la novia, la novia, tú sigas, pues. ¿Dónde están los novia? Sigue, sigue, bailando, la madre, la vida. Como se la baila, que no se la baila. Y que riba a los novia. Y que riba a los novia. Y que riba a los novia, que riba a los novia. Y que riba a los novia. Baila a los noviembre. Y que riba a los noviembre. Aunque la riba a los novia. Y que riba a los novia. Amor, amor. Tú eres mi único amor, amor, amor. No quita un padre, siempre te va a decir. Con ti, vos soy muy feliz, porque este amor no le pueda. Y que viva el amor, que viva el beso Yo quiero ser tu mejor, que siempre ando contigo Que en las buenas y malas siempre estaré contigo Yo quiero ser tu mejor, que siempre ando contigo Que en las buenas y malas siempre estaré contigo Oye novios, que viva los novios A ver, oiga, no hay cariño, no hay cariño ¿Dónde están los invitados que les quieren con la gloria fuerte? Que viva los novios Eso querido, eso querido Eso querido, que viva, que viva, que viva, que viva La gente linda de Cotacachi ¿Dónde estamos Cotacachi? ¿También es un Cotacachi? Cotacachi, Cotacachi, Cotacachi Las hermanitas Vamos a bailar Baila, baila, baila Ventejando a los grabantes novios Venga, Oscarito Ramírez Señorecita, Michihuahua Eso, baila, baila Porque hay que ser enamorado Venga, la única Rolando a las obras Venga, la única 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 No te cuidas malas y no olvidas de mi amor Porque el mundo está muy única en el mundo No te cuidas 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 Aquí estoy otra vez No te cuidas 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 Que el corazón me extraña, como tanta mi dolor Solo estoy en el bar, me quiero conectar Mis amigos me dicen, que llevas a un mar Oye Giovanni, que llevas a un mar Que se encanta mi hija Que le pusiste otro amor Que tu no volverás, que me deciste ya La vida es mi son Como pido en la paz, que no pidas de mi amor Porque vuestra es la única que me supo amar Y esta canción, que me lo digo a ti Para Mari, para Mari, para Mari Amorarte mi sueño ¡Qué rico! Y que te lo canta Víctor Culepe No me quedes así, yo te amo Que me quedas, que me quedas con mi amor No importa el que te amo No me quedas, nadie es nuestro amor La gente bonita del taballo, baile con cariño Por favor O taballito, hay o no hay o taballo, señores ¿Qué es eso? Bócale cariño, bócale cariño, bócale cariño A las chicas de la gronda A las chicas de la gronda Las chicas de la gronda Vaya a las chicas de la gronda Vaya a las chicas de la gronda Siempre hubo un amor prohibido Que la ley lo ordenará Y que el reino no se hagan Y que no tiene perdón de Dios La gente de la ley, que no se da De parado, mi reino amor Que no sabrás, que no perdonar De parado, mi reino amor Solo Dios sabe si perdona Si perdona nuestro amor Solo Dios sabe si me gusta De esta peña con tu amor Solo Dios sabe si perdona Si perdona nuestro amor Solo Dios sabe si me gusta De esta peña con tu amor Vamos bailando Bala, Morosito Dota unica 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 Amorcito 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 Ven, te quiero ser feliz Con eso lo fris Amorcito De los dobles, su cariño Así, así Amorcito Amorcito Entregue un amor Como prueba de miedo Manten en tu corazón Desde arriba de amor Manten en tu corazón Como prueba de miedo Manten en tu corazón Manten en el amor Amorcito 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 Nuestra corregnividad, quiero ser muy feliz 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 Nuestra corregnidad, quiero ser muy feliz Nuestra corregnidad, quiero ser muy feliz